¡Bienvenidos al Estudio Estadio de TNF! ¡Esto es 100% Lucha! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio de la Lucha Profesional! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio de TNF! 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 ¡Bienvenidos a TNF! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio de TNF! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio Estadio de TNF! ¡Bienvenidos a TNF! ¡Bienvenidos a TNF! ¡Bienvenidos a TNF! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio Estadio de TNF! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio Estadio de TNF! y castiga el cuerpo. Gancho al bajo. Entra de nomás buscando la zona blanda. Para el topetazo se impone el canadiense. Será una lucha violenta y a esperar. Se nota que son pesados y la producción me está anticipando. ¡Uh! Tremendo vuelo de goruta y un golpe increíble. Lo perfora, perfora el pecho del africano. Me adelanta la producción, señores, que desde la semana que viene 100% más de 100. Todos aquellos que pesan más de 100 kilos se van a enfrentar en el cuadrilátero. Atención. Trabajo seco, categórico y contundente de goruta sobre los huesos de la cabeza de Musambe, que va. ¡Repite sobre el escroto! La zona abdominal lo tiene en candado invertido. Lo saca para atrás en una suple. Musambe se impone como en el África cuando derribaba rinocerontes tomándolos del cuello. Abriendo sus brazos hacen señal a su corazón, Musambe, pero lo corta goruta. ¡Respeten a goruta! Lo tira, lo plancha en el cuadrilátero, lo estampilla así. Le empieza a doler la lucha al hombre de gana. Le empieza a doler la lucha y comienza a dominar el ganador del bastón Luxor. Ahí está castigando con todo. Ahí está con un tirante de brazos. Le duele, señores, le duele. Y el árbitro observa de cerca. Todo es lícito, señor. Esto es lucha profesional. Busca romperle los dedos. Lo toma de la garganta. Tiempo de goruta. Busca altura. Segunda. ¡Viene Jones! ¡Viene Jones! ¡Jodazo tremendo! Ahí está para brinearle el brazo al africano. No se puede levantar y hay cuenta de jornada y cuatro o cinco ya está de pie. Ya está de pie, señor. Ya está de pie. Goruta lo va a buscar. Lo corta ahora con una pasada. Va con una trompada y va. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos. La gente grita. Vamos, señor. Y va el rey del áfrica. Llega con todo. Buscando la zona de la tráquea. Carga Musambe. Domina al africano. Está mal, Goruta. Las piernas no están firmes, Jones. Matada al flexo. Cayó Goruta. Cayó Goruta. Señores, si hay alguien que tiene la fuerza para combatirlo es él. Ahí está. Presión axilar. Presión axilar. Aplica Musambe. Ahí está la tortura africana. Ahí está Musambe. Se quiere mover uno y otro. Tira una pasada que nos llegue. Cae, señores, del cuadrilátero. Observen. Observen el gesto. Ahí está Goruta. Y el africano que baja para seguir abajo. Pasa de todo. Batalla campal. Gancho por gancho. Reacción a Goruta. Se metió el africano en el terreno. No, no, no. Señor, no. Tremendo. Un tachazo que recibe en la cabeza. Lo marea y le duele. ¡Basta! ¡Basta! Lo tiene y lo domina, señores. Otra vez más. Castiga. Golpe seco, señores. No aguanta el africano. Está mareado. Sigue castigando. No, señor. Así no. Médico, médico, médico. Por favor, para Musambe. Terrible. El sonido del acero. Estalló en el oído. Aturdimiento de martillo. Sin embargo, sale contra Musambe. Como cuando enfrentaba a los búfalos. ¡Oh! Pegó mal. Gran reacción, señores. Caen. Cuidado los chicos atrás. Cuidado, por favor. Pueden quedar aplastados por esa mole. Ahí está. Lo coloca arriba del cuadrilátero. Y es dueño del combate el africano. ¡Oh! 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 Dio vuelta el ambiente de la lucha. Ahí está con todo. Goruta invita a la lucha. El africano está con todo. Sí, sí, sí. Le pega el cabezazo a Luz y la le cae. ¡Terrible en el esternón! ¡Terrible! ¡Le hundió los huesos! Estaba el goruta. ¡No puede respirar! Lenta la recuperación del canadiense. ¡Manda el africano! ¡Maneja! Musambe tutu. ¡El palo! ¡No tiene aire Goruta! ¡Nunca lo vimos así! Dominado absolutamente. La cuenta de jornada y para él, sin embargo, lo pone de pie. Lo ayuda a levantarse. Rebota en la cuerda. Va con todo. Lo levanta y lo saca de la cuerda. ¡No tiene! ¡No tiene aire! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Ganó un señor en Musambe! ¡Quería tocar cuerda Goruta y no llegó! ¡Victoria de la pejano! ¡Victoria de Musambe tutu! ¡Terrible batalla! Coruta parecía el duelo de un oso de pie negra con un búfalo salvaje. ¡Fue una lucha de la selva! ¡Fue una lucha de los montes helados del Cielo! ¡Terrible victoria de Musambe tutu! ¡Quiso tocar la soga, pero no llegó! ¡Con nadie le cerró la cuenta! ¡Goruta no tuvo la oportunidad que estaba buscando! ¡Quiso llegar a la soga! ¡Quiso alcanzarla, pero no llegó! ¡Y así, así se cobran las luchas, señores! ¡Leo Montero, centro del cuadrilátero, que esto sigue! Muy bien, muchísimas gracias. La primera de la jornada, entonces, con victoria para Musambe se retira Goruta, sentido y dolido. Tengo un consejo antes de continuar, en instante se vienen Tito Morales y Vicente Viloni. Pero ahora, si querés recibir toda la información sobre tus ídolos, su historia, la ubicación en el campeonato y muchas novedades más, Telefimóvil te invita a ser el primero en enterarte. Envía ya mismo la palabra Alta Espacio Lucha al 90-100 y enterate absolutamente de todo. Alta Lucha al 90-100 y vas a ser un campeón, mirá lo que te digo. Bien, estamos listos para la segunda. Atención, señores, aquí estamos en el ring. ¿Está el público bien? ¿Todo bien? Mejor van a estar ahora cuando lo vean a él. Viene de perder lamentablemente en la Brastimachine, pero es un grande, es un ídolo. Está en el poste. Todas las mujeres comienzan a suspirar cuando huelen su perfume en los pasillos. Desde Milano, señoras y señores, con ustedes. El irresistible Fabrizio del Mónico. Ahí está, con un peinado samás, con el pelo mojado, con dos modelos increíbles desfilando. Ahí está en silencio. Ahí está Fabrizio del Mónico. Ahí está el ragazzo de la historia. Saludando, tirando besos, avanzando por el ring, San de 100% Lucha. Y presentándose con esta ficha técnica. Fabrizio del Mónico, nació en Milano. Metro 83 y 84 kilómetros. Y el ataque favorito, la tijera voladora. Música, señoras y señores. Y las palmas. La noche, la moda. Vestidos largos, vestidos para lucir en fiestas nocturnas. Estamos listos para presentar. Basta, se acabó la diversión. Fabrizio del Mónico tendrá enfrente a un grandísimo rival. Grandísimo rival, señores y señores. El mascarado de negro. El hombre con la capa. El que es capaz de dar vuelta a un automóvil con sus manos. El que logró el diamante Orozco. Señoras y señores. Amado y odiado con la misma intensidad. Con la mandoble morral. Llega la masa. La masa, la masa. Mirá lo que te pasa. La masa te agarra. Te despedaza. La masa, la masa. Mirá lo que te pasa. La masa te agarra. Te despedaza. La masa. Ingresa. Saluda a sus fans. Aplausos y servidos para la masa. Ahí está el campeón del diamante Orozco. Nacido en San José de Costa Rica. Dos metros, un centímetro y 130 kilos. Y el ataque favorito. El bambule descendente. Cuidado, masa. Cuidado con las chicas. Sabemos, señores, y nos lo contó. Y atención, la gente de la revista de 100% Lucha. La masa se enamoró de un maniquí cuando tenía 14 años. Lo confesó ayer y hoy lo estamos dando a conocer. Historias de un luchador controvertido. Se toman en el centro del cuadro delantero. Se toman en greco romana. Fabricio que sale contra la cuerda. Sale con una patada voladora que no lo mueve a la masa. Va a meterle velocidad y presión del bónico. Castigo. A la espalda, cambia de frente. Está tirando con todo el italiano. Busca la lucha corta del bónico. Llegó hasta ahí. Aparece la masa. Pero cuidado, señores, porque Fabricio es dueño de muchos batacazos. Y dejó a muchos pesos pesados fuera de su camino. Ahí está la masa que lo eleva, señores, en una especulación de altura. Es terrible. Busca la deformación facial. Busca el quiebra de mandíbula del italiano. Desesperado a la masa. Viene más. Dos vueltas en el aire, señores. La masa, el golpe. Le duele y cierra sus piernas. No aguanta. Vuelo del italiano. Torpezazo. Parece que cae la masa, pero aguanta. Aguanta. Sin embargo, le cambió el viento de la lucha. Fabricio. Lona por el de Costa Rica. Está mareado la masa, me dicen ahí abajo. No lo embocaba. No lo embocaba, señores. Y ahora no lo puede encontrar. Se mueve rápidamente el italiano. Baja de cuadrilátero. ¿A dónde va? ¿A dónde va, señores? Comienza la cuenta, señores. Dos, tres, cuatro. Lo sacó del viento. Corte, 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 señor. Bajó la masa. Los dos están abajo. El árbitro corta la cuenta. Cuidado. Y estos se extienden en el inside. Lo va a buscar ahora. La masa lo estima y castiga. No está bien el italiano. No, no, no. Otra vez se golpea con el ring. El italiano que se quiere escapar. Cuidado, señor. Nuestro asistente no. No, Horacito, no. Cuidado con Horacito. Cuidado, señor. Se la toma la masa con él siempre. Y también el italiano le está diciendo que lo tiró. Se le están tirando con el chico. No, señor. Ahora sí lo va a buscar con topetazes. Es terrible. Objeto contundente. No, terrible. Lo cortó. Le cortó. Lo cortó, señor. No, no quiero ver. Lo cortó, señor. Cuidado. Cuidado, médico, médico, médico. Médico. Médico lo corta, señores. Lo cortaba con todo, señor. Va con mandoble la masa. Va con mandoble. Cae Fabricio. Vamos. Tiene que subir al cuadrilátero. Para que se cuenta. Tiene que subir al cuadrilátero, señor. Vamos. Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le pide la masa que le suba la mano. Siete, ocho. No puede subir nueve, diez. Gana la masa. Gana la masa. Gana la masa. Gana la masa. Gana. Para el italiano. Victoria de la masa. Victoria del gigante de Costa Rica. Victoria de la masa, señores. Camillo. Sigue ascendiendo con tres puntos más en la tabla. La masa. Observamos la tabla de posiciones. La masa tiene 22 puntos y con estos tres sube a 25. Difícil de alcanzar, Osvaldo. Fue terrible, Montero. Señores, señores. Antes de irnos a la pausa les quiero decir. A vos, que nos querés ver en todo el país. Si el cartel no dice 100% lucha. Si no está la foto de Biloni, de la masa y de compañía. Si no estamos nosotros tres, es otro show. No es el oficial, no es el original. El nuestro es como lo ves en la tele. 100% lucha con nuestro logo y nuestros luchadores. No te dejes engañar. Tenemos gira. Sigue, Eduardo. Mucha gente se ha sentido defraudada por espectáculos que no son de 100% lucha, Leo. Y valen todas las aclaraciones en este caso. Porque hay gente que está utilizando la ropa, la vestimenta de nuestros luchadores. Y está engañando al público. Solo en las localidades que marcó Leo Montero es donde estamos nosotros. Sí, señor. Y por supuesto que cualquiera puede hacer un show de lucha, pero no a nombre nuestro. Que somos realmente los que lo hacemos de manera oficial. Así que, atención. Hoy estamos en Quilmes. El 12 de abril en Luján. El 3 en Chivilcoy. El 26 de abril en San Nicolás. 27 en Bursaco. El 3 de mayo nos vamos para Córdoba. El 10 seguimos por San Miguel. El 11 de mayo en Lomas de Zamora. El 6 de junio en Tandil. El 7 de junio en Tres Arroyos. Y el 8 de junio Bahía Blanca. Ese es el fixture confirmado de las fechas de 100% lucha. La tira nacional para todos ustedes. Después de la pausa, se viene Zodrak y Hip Hop Ben. Después de la pausa, se viene Tito Morán y Vicente Miloni. La lucha de la jornada. Y por supuesto, el plato fuerte de los Rusty Machine. Doble australiana por relevo. Todo eso cuando volvamos por la pausa. Aquí en Telefe. Una buena señal. Señoras y señores, esto es 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha. Segundo bloque de 100% lucha. Señores y señores, estamos en el cuarto torneo de lucha profesional. ¿Quién se llevará a las fauces de Salamán? Esas fauces bañadas en oro. Uno solo para este cuarto torneo de lucha. Además, por supuesto, del preciado cinturón de campeón de campeones. Ya lo conquistaron. Biloni, La Masa y Goruta. ¿Quién será el próximo? Por ahora, el puntero es La Masa. Y a vos te digo que sos fanático de 100% lucha. Te mostrá cuánto sabes de tus luchadores favoritos. Enviando la palabra lucha al 9.009. Si respondes correctamente las preguntas del programa. Te podés ganar este reproductor de MP3. Buenísimo de Telefe. No te lo pierdas. Manda lucha al 9.009. Está bárbaro. Toma, Marquito. Te lo regalo porque te estás portando tan bien que te lo merecía. Bueno. Se acabó, señores. Se ha llegado el momento de abrir este segundo bloque. ¿Con quién? Con este hombre que viene de una victoria en los rest of the machines. Estamos hablando del lituano. Del que vive en los cementerios abandonados. Jamás se lo dio comer, reír ni llorar. Nada ni una mueca. Señoras y señores. Desde el lituano. Chica, chica. Sotra. Una presentación a la altura de las circunstancias. Los vampireses le sacan la capa y aparece Sotra, el hombre de los poderes. No ha sido un minis. 1.84 de altura. 91 kilogramos. Y el ataque favorito, López Lástica. No la va a tener fácil Sotra. ¿Por qué? Porque él es potente y grandote y deberá enfrentarse a un chiquitín ágil, pícaro, valiente. Nos vamos al Harlem New Yorkino para recibir... ¡Bien! 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 Alcanesla. La coreografía. Con la danza callejera, el hip-hop, el rap y la lucha. Ladies and gentlemen, from New York City, please welcome hip-hop men. No quiso quedar a tres con su apertura, su presentación. Ahí está hip-hop, ahí está y recibe el aplauso de toda la gente. Muchos chicos están con él. Todos quieren bailar como él. Todos quieren luchar como él. Ser rápidos, ágiles, hábiles, inteligentes. Ahí está hip-hop y se presenta la canamera. Neosho Rockino, metro 77, 78 kilos. Y el ataque favorito, el Flailing King. Ahí está, señores, y da comienzo Bangor al combate. Va a ser una lucha técnicamente rara. Son muy distintos. Con llaves opuestas, manda con velocidad el kick-hop, pero... Codazo cortito de Zodrak. Vamos para romper el dominio inicial. Lo toma de los brazos, atención. Toma cruzada y lo tira. Las tomas de Kido, las preferidas de Zodrak. Ahí está dominando, toca cuerda. Cuidado, Bangor, señor. Por favor, suspéndalo, señor. Dele tres fechas, por lo menos. Así no. Lo toma Zodrak, atención. Lo levanta y lo tira. En un slam, pecho con pecho dos. Lo saca, que topa esto sigue, señores. No ha pasado nada. Hace una lucha pesada, pero confundente Zodrak. La tribuna levanta, dijo. Va Zodrak, se le va al kick-hop, pero... Va con velocidad, se le va, se le va, se le va. Sigue la escena, sigue la escena. No lo puede, con Zodrak se mueve rápidamente el kick-hop, y va con todo, con el hombro, al medio del flexo, señores. Lo toma ahora, lo saca con todo, sin patada, voladora. Qué bueno el kick-hop, pero... Estuvo a las vértebras altas, pero repuesto siempre con la lengua. Y ese aliente insoportable Zodrak, recibiendo castigo a la cabeza, manda el neoyorquino, va a kick-hop. Increíble maniobra de kick-hop que lo encuentra en el aire. La velocidad y la certeza del neoyorquino lo están llevando a posición de dominio. Se recupera Zodrak. Está mareado. Está mareado el lituano. Lo busca que top, lo toma de brazo, lo tira en un martillo clásico, palanca, brazo, señores. Vamos, 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 vamos. Sale Zodrak, sí. No había cuenta ahí porque había palanca. Lo levanta, señores. Golpe increíble. Terrible, el rodillazo se metió con todo ahí. Va Zodrak. Dio vuelta a la lucha al lituano. Las vampiresas lo alimentan con esas miradas perversas. Va corregando Zodrak. Viene y va. Ahí es para ti, Jó. Seguimos la escena. Hay gente que no mira. Tremendo golpe. Y hay gente que no mira porque observa las vampiresas. Claro que sí. Seguimos la tensión de muchos. Y castiga Zodrak. Y ahí va. Sale en el cuadrilátero, señores. Va a tomar altura la tercera. Y Juan Pescarra va a volar Zodrak, señores. Se va con todo, duela. Sí, se corre Kip Kopp y sí recibe castigo. Intuyó la maniobra, Kijab. Pasó en falso de Zodrak. Va metiendo ahora el neoyorquino. Lo toma del cuello. Le cambia el frente. Mala caída de Zodrak. Mala caída de Zodrak. Que se levanta. Y con esa lengua al aire, Zodrak siempre está. Atención. Para arriba, queda lo saca en tijera. Sí, así se mueve Kip Kopp. Señores, arriba del físico de Zodrak. Lo tiene dominado absolutamente. Lo lleva para el slam. Lo tiene en el centro del cuadrilátero. Va a buscar altura, señores. Va a buscar altura. Y Zodrak no se puede levantar. Se viene el vuelo de Kip Kopp, señores. Sí, 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 sí. Me recibe su propia medicina y se golpea. Ahora Zodrak ha puto, lo esquivó. Oscar Rondo. Terrible modiciazo en la mandíbula. Terrible conmoción. Para el Kip Kopp, pero... Lo tiene contra la cuerda. La gente que grita se coge. El clima en el estudio, estadio, el instinto. El clima es instinto. Iván Gurro espera, atención. Lo saca del cuadrilátero, vuela así. Zodrak se impone. La caída fue mala de Kip Kopp. Va a aprovechar el deterioro físico del discuano. Kip Kopp, prepara, apunta, avanza. Cuidado, señores, lo tiene. El Kopp está dominado absolutamente. Lo tiene, sí, lo tiene. ¿A dónde va, señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, por favor? Lo tiene, Zodrak, atención, lo toma. Lo está haciendo vomitar. No, presión gástrica. Lo está haciendo vomitar, hay presión gástrica, sí. El Pino no, el Pino no, no se vio, no se vio, no se vio. Terrible, presión gástrica. Subinio, dos, tres, 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 cuatro, tres, cuatro, tres. Van Gogh, victoria, victoria, victoria. Vomitó, victoria, señores, victoria de Zodrak. Increíble, dominó el discuano perro absolutamente. Todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. Estábamos viendo la reacción estomacal del discuano perro. Y Van Gogh, tan si fuese un cometa, llegó inobjetablemente a tres. A su manera, ha vuelto Zodrak. Señor, por favor, el doctor Kaplan, que lo atienda, que utilice todos sus conocimientos gástricos, por favor. Gastroenterólogos, señores, para Keep Up Men, porque le revolvió la panza así. Zodrak, con esa maniobra increíble. Ha vuelto el lituano, Leo Montero. Victoria para el lituano, entonces. Tengo un consejo antes de continuar con la acción. Enseguida se viene Tito Morán, Milón y Milón y Tito Morán. No te lo pierdas, pero antes tampoco te pierdas, porque la gente de Amay nos ha mandado, una vez más, para sorprendernos unas divertidas bolsinas. Son las del Dragon Ball Z, que son los mini chicles, que son furor, Diego, ¿verdad? Así de leíto tengo mis manos en las increíbles bolas del poder. Están rellenas con riquísimos mini chicles. Tenés que tenerlas, no te pueden faltar. Contanos algo más, Eduardo, a ver de esas bolas. Yo las colecciono, aquí las tengo. Y fíjate, lo tengo a Goku y tengo a todos los personajes de Dragon Ball Z con estos chicles de todos los colores, de todos los sabores. ¡Riquísimo! Pone más, pone más y corre al kiosko a buscar la golosina del momento. Y como yo, recibí el poder de tu personaje favorito. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. Arriba todo el mundo porque esto todavía está por la mitad. Después de la pausa, el duelo de Barracas con el colectivero Tito Morán y Villa Urquiza con el rocker Vicente Biloni. Se tienen bronca, se la tienen jurada desde hace rato. Va a venir con sus colectiveros. Y Biloni solito y solo con la moto y la guitarra al hombro a desafiar a Tito Morán. Después de la pausa también, la West Imagine. Todo eso y mucho más el plato fuerte de la jornada. dobla australiana por relevos. Chiquito, chiquito. Nos vamos a la pausa y volvemos después. ¿Con esto qué es? 100% lucha. ¡Muy bien! ¡Arriba todo el mundo! 100% lucha. ¡Hey, hey, hey, hey! 100% lucha. ¡Hey, hey, 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 hey! 100% lucha. 100% lucha. ¡Hey, hey, 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 hey! Aquí estamos en el último bloque de 100% lucha. Estamos listos para los grandes desafíos. ¿Cómo está el público? ¡Bien! Perfecto todo en el corte entonces. Y te quiero decir a vos, antes de que llegue Tito Morán y Vicente Biloni, que con Telefe Móvil podés estar informado sobre tus ídolos todo el día. Solamente tenés que enviar Alta, Espacio, Lucha, 90, 100 y recibirás las noticias más relevantes sobre tus ídolos. La historia, la ubicación en el campeonato y muchísimas novedades más. Suscribite ahora mismo, envía Alta, Espacio, Lucha, 90, 100 y no te pierdas toda la información de 100% lucha. ¡Bien, amigos! Ha llegado el momento de presentar el gran duelo de la jornada. Vamos a recibirlo a él directamente desde Barragos. Acompañado por sus colectiveros secuaces de Camisa Celeste y Corbata Azul. ¡Sí, el colectiverio Tito Morán! Está engandado, Morán. Avanza rápidamente. Nos está amenazando a Leo Montero, señores. Cuidado a los colectiveros, no a la patota. No a la patota, señor. Cuidado, por favor, con esos chicos. Avanza, Morán. Se presenta con este ficha. Tito Morán es Porteño. 1.974. Pesa 117 kilómetros. Y el amable favorito. ¡Mirá, me está pisando, no me pise, me está pisando el zapato nuevo. Mirá, te quiero decir algo. Lo de hoy, lo de hoy es un trámite. La muñequita rubia de uñas pintadas quiere ganarle a este guapo porteño. No, después lo voy a revolcar en esta loda. Vamos a ver, está por verse. Mientras la gente grita, tómatela. Y ahora van a saltar todos de alegría, señores y señores. Porque ha llegado el momento de recibir y presentar al campeón del pueblo. Con los enormes favoritos de ICICI. Puro rock and roll para él. Quitando en la espalda. Melena rubia al viento. Campeón de cuero. El rugir de su motocicleta. Llega el manadona de la lucha. El rock and roll. Yurkiza, señoras y señores. El ganador de la mancuernada de la edad y de la unificación del título en el Lunafor. Con ustedes, el rock and roll. ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Vilani! Orgullo para todos los argentinos. Recuperó el honor. Recuperó el cinturón de campeón de campeones. Pero ahora es tiempo de sumar puntos. ¡Vilani no contó ninguna de las victorias para la tabla! Pero hoy quiere llevarse los tres juntos frente a Morán en un desafío especial. ¡Híjole, Vicente! ¡Pisa! Nuestro 82, 92 kilos. Y el ataque favorito... ¡Lomorón y Cadia Pasa! Morán desde arriba lanzándole Picatón. Y Vilani, conociendo a Morán, lo amenaza y se presenta con todo su público. ¡Ahí está Vicente Vilani! No me gusta el clima, no me gusta el clima de invasión de colectiveros en el perímetro del cuadrilátero. Un ambiente difícil tiene Vilani. Le quiere dar la mano, le quiere dar la mano, señores. Vamos a ver, aquí hay amistad. Vilani, acepte. Ahí está, con Navi también, le está dando garantías. Dele la mano, Vilani. Simplemente lo quiere saludar porque le ganó a Dixato. Ahí está Morán, pero Vilani es el que entra. No se quiso dejar primerear. Podía venir una trampa de Morán y le contestar. Les dije, es una rivalidad santida. No se soportan. ¡Luchan los hombres más que los atletas! ¡Ojos bien abiertos! ¡Aquí pasa cualquier cosa! ¡Vilani, vamos, vamos! Tremenda vuelta en el aire, lo baja Vilani. Sí, recibe Morán el golpe. Juro, no lo quiere dejar armar al colectivero. Lo toma, prepara, levanta. ¡Vilani, baratito! ¡No aparece Morán! ¡Todo para Vilani! ¡Cuesta, vamos, uno, dos! Lo saca así, patada el golpe, señores. No tuvo tiempo por nadie. Y ahora sí, a los casos limpio, Vilani lo corre. Morán quiere ganar para meterse bien arriba en la tabla. Eso le irrita a Vilani. Reacciona Morán. En la derecha. Cachetazo de izquierda. Así le pegó a un niño húngaro que vendía turrones en su micro. Cuidado, ahí está. Lo detiene con un rodillazo. Vilani ahora siente la lucha. Hay tirante al brazo, mete la cabeza debajo de la chila. ¡No! 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 Y no se suelta de las cuartas, los toma de los cabellos. ¡Cuidado! Terrible golpe del bochín de acero. ¡Repite la maniobra! ¡Oh! ¡Se apodera de la lucha, Tito Morán! ¡Ha cambiado el viento del match! ¡Maneja el colectivero! ¡Apoyado por sus amigos! ¡No! ¡No! Lo para Vilani, sí. Lo para Vilani con la pierna. Y de un cachetazo lo saca. Esta es la tercera. Morán mareado, Vilani. Impactada, voladora con todos, señores. ¡Aguenillo quizás! Terrible. Entró en la clavícula. La punta de la bota de Morán. Recibiendo ese impacto. Lo toma Vilani. Lo prepara. Lo levanta. Coxis, Coxis, Coxis y tabla para el cuerpo del colectivero. ¡Aguenillo tira de Vilani! Lo tiene rápidamente. Se mueve. No se puede. No se puede. No puede reaccionar, señores. Morán no se puede mover el colectivero. ¡No, no! ¡Planchazo a la espalda! Se mete Tortínpolis. ¡Ya ni le esperaba! Cuidado, señor. Cuidado, por favor. Está llenando de basura el cuadrilátero. Se mete Tortínpolis a defender a su amigo Morán. ¡Cachetazo del gigante misionero! ¡Trampa contra Vilani! ¡No! Lo deposita sobre la plancha de acero. ¡Terrible esfuerzo! Sí, señor. Ahí está. Y se baja Morán también. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la mano? No, no, señor. No, señor. No de esa manera. Lo está castigando. ¡Cachetazo! Son todos Tortínpolis. Lo están desarmando a Vilani. Se está preparando Tito Morán. Si ya son cuidado, Vilani. Cuidado, señor. Cuidado. Lo tiene incultado. Él está rompiendo la silla, señores. Arriba lo reventó a Vilani. ¡No, señor! ¡Esto no puede ser! Se paren ahí los auxiliares. ¿Qué hacen mirando, señor? ¡Peuchele! Se paren ahí. Tengan un poco de sangre en la pena. ¡Peuchele! ¡Por favor! De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que bajar nosotros, señores, a separar. Cuidado con la tribuna. Lo tiene Nabiloni. Cuidado, cliente. Cuidado que está aquí el beso. ¿Dónde están las autoridades deportivas de este país? Señor Borresi. Señor Bilardo. ¡Por favor! ¡Por favor! No de esta manera. Esto es una paliza. Esto se convierte en paliza. Por favor, lo tiene Nabiloni entre dos. Por favor, estamos pidiendo que se paren. Señor Torchelle. No, 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 no. Es una bata ahora. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer Torticoli, señores. Y sigue castigando. No tiene nada que hacer Torticoli. Se le están dando con todo a Biloni. Cuidado, los niños ahí. No puede recuperarse el Nabiloni. Manda Torticoli. ¡Prepara Morango! ¡Oh! ¡Un reprenenso, señores! ¡Lo deja sin aire! Patada a la bolsa blanda. El chére nos está echando. ¡Arriba! El ancho por poco. ¡Un intercambio puñetazos! ¡Qué verán! Cuidado. Torticoli manda. Cuidado, señor. No tiene nada que hacer. Tornadis no le permite. Tornadis le dice que no puede estar. Lo tira contra Rincón. Lo tiene que hacer. Atención, lo usa de pivote. Va con todo, señores. Torticolis arriba de Biloni. Toda la humanidad es misionero. Y ahora va con el tibero. Atención, va con todo. ¡Falzón, subo la mano y doble golpe! No puede, Biloni. El doctor Kaplan se acerca al ring. Va a parar la lucha, Kaplan. Va a parar la lucha, Kaplan. Me está diciendo que son dos, señor. Tornadis, por favor. Descalifiquemos a Torticolis. Cuidado con el tacho. Cuidado, lo tienen. Cuidado, señores. Se corrió Biloni, sí. Vamos, vamos, Biloni. Vamos, Biloni. Buena maniobra. Sáltala de una, señores. Sí, demuestra a Biloni que es un campeón. Va buscando altura Biloni. Segunda, tercera y va. Bueno, tremendo, señores. El águila rubia que va con todo. Y él con el tibero que no puede resistir en el pezón. Lo tiene, sí, lo domina. Ahí está Biloni. Desde arriba. Desde las alturas, uno y otro. Y ahora que cobra Torticolis también. Con dos roscasos lo baja. Sí, como le está dando a Biloni. Para que pegue, para que guarde el misionero. Lo tiene Biloni. Ya está arriba del par y latero Morán. Y empieza la cuenta. Cuidado. Ya está arriba. Ya no importa, señores, por nadie. Se viene con todo. Donde bichas pisa el corazón. No sé mi cajado, Biloni. Está herido en su alma, en su corazón. Le metió el codo a Mario Morán. Va tomando. Ahí va, ahí va. Y muerde el polvo el colectivero. Muerde el polvo porque Biloni está con todo. Desde arriba, desde abajo, desde todos los costados. Lo tiene y lo domina. La gente grita a Biloni y se prepara. Segunda. Tercera. Bo, bo, bo. Lo increíble de parte. Las piernas, señores. Qué golpe recibe Morán. No se puede levantar. Lo tiene Biloni, sí. Ahí está, ahí cuenta. No puede moverse. Se viene, sí. Se viene y no lecciona. A Biloni la diapasón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, 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 vamos. La historia de Biloni abandonó. Fue una guerra. Se los dije en la apertura del programa. No se soportan. Sí, antes la rivalidad. Y le metió cañón. Cañón y corazón Biloni lo quemó a Morán. Hoy Biloni demuestrará que no solo lucha con los músculos, lucha también con el corazón y no se les suena. El mundo de la lucha está tranquilo. Por ahora no al primer puesto de Tito Morán. Montero lo escuchamos. Le damos la bienvenida a un consejito antes de la resta y machine. Le damos la bienvenida a Ciudad Moto, nuestros amigos de Ciudad Moto, que tienen la moto que vos querés. Llévatela ya mismo sin anticipo, solamente con tu recibo de sueldo, totalmente en cuotas. Dejá tus datos, si tenés ahí, pasás a buscarla. Con lo que vas pagando, la cuota mensual de tu moto, te ahorrás transportarte en cualquier otro medio. Así es, Lito. Entra ahora a www.sudadmoto.com o llamar al 4255-5530. Ciudad Moto, comproba por qué son los líderes. Ahora sí, momento fuerte de la jornada para terminar más fuerte aún que la victoria de Miloni. Doble australiana por relevos, tecnología de punta, muchísima emoción y adrenalina. Esto es la Wrestling Machine. Y la base de datos está cargada. Los luchadores expectantes en el vestuario, listos para salir ante el primero. Ahí está, y vamos a observarlo. Vamos a observar el dedo mágico de Urni en acción, el primero de la Wrestling. A ver, a ver, a ver. Señoras y señores, salimos de Tito Morán y nos metemos en el tatuado, en el de la pollera. El que viene con los borrachos con ustedes desde Aberdeen, Escocia. El escocés, McFly. El producto. Estos escocés borrachos. Tatuajes inegibles. Ahí está McFly. Rezando a todo el público. Cuidado, señor. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor, que hay un chico valiente. Ahí está McFly y se presenta con esta ficha. El marginal de Aberdeen. Mide metro ochenta y dos, pesa noventa y ocho kilómetros. Y el ataque favorito, el topetazo en velocidad. Oponente de McFly. Me mira feo McFly, como si yo tuviese algo que ver. Les pido, por favor, a los borrachos que no manchen la alfombra, como siempre. Estamos buscando el primero. Al final de McFly. Puro camionazo desde las rutas argentinas. Llega el mendocino, el gigante mendocino, señores y señores. Por ustedes, Beto Segovia. Lo estaban esperando. Ahí está Beto. Ahí está, señores, avanzando. Con un físico increíble, con toda la potencia. Un camión en el fin de Beto Segovia. Mendozillo de Palmira. Meto con caipuaca, 11 tiros. El ataque favorito, de golpe acoplado. Vamos a buscar compañero de McFly ahora. Muy bien, Beto Segovia, aquí en el ring. Está buscando el compañero de McFly, Víker de Ufni. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la dupla de McFly. ¡No! Con el parisino, con el... Cuidado, cuidado Leo. Por favor, McFly. ¡No! Está castigando McFly. Todavía no empezó la lucha, no, Leo. ¡La pierna! No, así no. ¡No, ahora no! Así no, señores. ¡No! No, señor. ¡La pierna de mi grande! McFly, stop it. Médico, atendemos a Beto, así no se puede. ¡Fuerza, por favor! Tiene que terminar la resting machine. Tenemos que elegir a todos los luchadores, señores. No es así. No de esta manera. Pero me quedó inconclusa la presentación. De la nada, McFly ataca a Beto Segovia. ¿Cómo lo está? No va más, no va más. ¡No va más, no va más! Tenemos que buscar un reclasante, pero para... Pero cara de máscara está bien. ¿Cara de máscara sigue? ¿Sí? ¿Cara de máscara sigue? Pregunta de producción. Cara de máscara sigue. Elegido por la resting machine. Señores y señores, que haga su ingreso entonces el parisino. El hombre del rostro cubierto con ustedes. ¡Cara de máscara! Absolutamente desprolijo esto, señores. No puede de esta manera atacar el Ecosés. No de esta manera. Ingresa cara de máscara. Y al misterio, 100% lucha. Cara de máscara, Nación Saris. Mide los 69. Ayuales, pesa 90 tiros. Y el ataque favorito. ¡La nave francesa! Componente del equipo número dos. ¡Lo buscamos! Vamos a ver entonces. Después presentaremos al reemplazante de Beto por ahora. Estamos buscando el segundo. El segundo es... El colombiano. El volante central de los defensores de Bucaramanga. Que ya no juega más al fútbol. Pero le da alegrías a su país en la lucha profesional. Señores, señores, por ustedes. ¡Chucho va y corre! ¡La chiquen! ¡La chiquen! ¡La chiquen, salven! ¡El paso de Beto! ¡Ahí está, señores! Realizando domingo de balón. Realizando palitos. Pero no interrompen los ecoceses. Así se presenta el marzán colombiano. Muy bien, muchachos, nacido en Bucaramanga, representan 98 kilos y el ataque favorito, la patada baja. Muy bien, entonces, bienvenido Chucho Baigorria. Vamos a buscar entonces al reemplazante para la dupla de Chucho. Voy con el Ancho Romén Peuchele, que por reglamento me tiene que dar oficialmente el reemplazo de Beto Segovia, lesionado en su rodilla. Perfecto, ya está el reemplazo inmediatamente. Inmediatamente, el Ancho Romén Peuchele me dice que el reemplazo de Beto Segovia es el hombre de Los Ángeles, el agente secreto más famoso del mundo, el que tiene la estrella donde están todas las celebrities, acompaña en la wrestling a Chucho Baigorria, y el agente secreto, Rondoxan. Viene directamente para el combate, señores, Rondoxan. Además, el reglamento dice, si no comenzó el combate, puede luchar un reemplazante. Cuando usted quiera un gol. ¿Está listo, señor? Vente atención. McFloid Baigorria, sale duro el colombiano, entró con plancha a la rodilla. Así jugaba la Copa Libertadores de visitante, como cuando viajaba a Bolivia y jugaba contra el Wisterman. Atención, rodillazo a la cara, lo buena de José, Chucho Baigorria se impone en el combate. Salió con todo, sin embargo, replica McFloid, la lucha es de pasada plena, lo toma a la garganta, golpea al esternón, la nuca en las tablas de Chucho Baigorria. Ahora sí, lo toma de la cabeza, para una yucadora más. Ahí está Chucho Baigorria, que no puede reaccionar, dominio absoluto de lejos es en el inicio del combate, tirante al brazo y se prepara a cara de la cara. Cuenta la leyenda que así McFloid terminó con un cartero en una taberna de Aberdeen. Son dos vangor. Porque nunca... Son dos vangor, son dos vangor, y se lo están llevando a Chucho, no, señor. Por favor, deje de mirarse usted, señor, y mire el combate, lo tiene y lo domina. Y Ron Dobson, que quiere entrar, busca reemplazo, no puede más Chucho. Va a darle otra energía, un trozo del californiano. Buena salida de Dobson, paraliza cara de máscara. Otra vez, esternón, esternón del francés, busca Dobson, salió con todo el americano. Buen tiro del agente secreto, observen. Oh, lo saca para atrás en una media suple. Ahí lo tiene y lo domina. No puede moverse cara de máscara. Come on, come on, dice el agente secreto que lo tiene en el rincón. Va con golpes a la zona dominar y le mete también un alberto. Terrible golpe en ese rostro. Dicen muchos que no hay hueso. Solo queda carne quemada. Y algún cartilado lo está sintiendo cara de máscara. Va Dobson, va Dobson con ataque pleno. Sin embargo, reacciona el francés. Reacciona el francés. Reacciona el francés. El golpe en Grouchet. El golpe en Grouchet. Le quiere perforar, señores. El francés es dueño del cuadrilátero. El francés domina el combate. Y entra ahora el reemplazo. Se mete el escocés. Se mete Macro. Trabajando con todo. Punta de la bota en el estorado de Darzan. No puede el californiano. En cualquier momento, Chucho irá en su ayuda. Maneja a McFloy. Alentado por los borrachos marginales. Lo saca del ritmo. Lo pongo de cortas. Y va McFloy. Y sigue el escocés. ¡No! Tremenda patada que recibe. Una guillotina media que no pudo entrar bien. Pero castiga y le duele la garganta. Le duele la cara, señores. Ahí está. Domina a McFloy. Y el agente secreto que no tiene aire. Otra vez. Terrible golpe. Observen las uñas rayas en los pectorales de Randall Zane. ¡McFloy! ¡Salvaje! ¡Imparable el de Aberdeen! Cada pecho lo corta, señores. Quiere tomar aire. Lo va a buscar ahora para una tijera. Lo toma. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Lo saca para adelante. Ron Doxon. Lo saca y lo domina. Lo tiene y le duele la lucha. Ahora sí lo hace rebotar. Juega al Barque con la cabeza. Desde Los Ángeles. Al mejor estilo. Al mejor estilo. Johnson pica como si fuese una pelota de Barque. No se da por vencido, Doxon. El estadio lo levanta. La hinchada con Doxon. Va a la segunda. Va a la tercera. ¡Va a volar! ¡Va a volar! León de la frente en el cuadrilátero. No tiene más aire McFloy. La encuesta de espalda busca el 1 a 0. ¡Velacidad! Lo saca. Cuente más rápido, señor Van Gogh. Irrita a Van Gogh. Irrita a Van Gogh. ¡Va a volar! El raro de traje. Sospechoso como siempre cuando sus suenas pisan arriba. Se va a la venta. Se le saca la buena maniobra del colombiano. La gente que festeja y entra a cara de máscara. Cabezazo, sí. Como despejando en el aire. Se mueve, sí, se mueve. Castiga. Duro. Pasa el ataque Chucho. Trabaja sobre el rostro. De cara de máscara. No puede el parisino. Va buscando el codazo de gol. Tremenda patada. Tijera el brazo. Reza, sí, pero entra máscara y lo baja. Y la zona lumbar le da con poder el nefrón. Abra la patada, el músculo. ¿Lo quiere desgarra? Durísimo al ligamento cruzado. Le quiere romper la rodilla. No puede reaccionar. El futbolista tiene piernas fuertes, pero tanto no aguanta. Toma la cabeza, lo saca hacia adelante. Domina la lucha en el coser. Se mete, se mete, se mete. El agente secreto, pero sale para adelante. Lo tiene en un rincón cara de máscara, Chucho. Mientras observamos a McFloy, que lo levanta. Y lo clava en un slam. Al de los ángeles. Una lucha con dominio, señores. Para que al de máscara y McFloy, una dupla increíble. Ahí están diez malos en el cuadrilátero. Están preparando un peal. Se miran como en los dobles. Se hacen señas. Barra, lleva en el coser, doble guillotina. Cuentas a tres y cincincuenta de pantalones simultáneas. ¡Victoria de cada viaje! Fue una ejecución. Fue una ejecución. Cuerpos saltando sobre tráqueas. Y atletas casi desvanecidos. No hay más palabras. No hay más palabras. Esto no terminó como debía unir. Para el brazo de Amor Freya, para nosotros y para todo el público. Veíamos que Chucho venía dominando. Veíamos a la gente secreta más fuerte que nunca. Sin embargo, la lucha se fue para el otro lado. La victoria. Por acá lo de máscara y McFloy. En la última del día de Montero. Se salió con lo suyo McFloy, señoras y señores. Después de lesionar a Beto Segovia, se llevó la victoria. Junto al otro sátrafa delincuente, señores. Y aquí se retiran Beto Segovia. Perdón, Chucho, Bay, Gorria y Ron Doxon derrotados. Beto Segovia también porque se quedó lesionado. Pobre Beto. Los tres perdieron. Ahí están. Nos estamos yendo nosotros. Esperamos mucho que el público la haya pasado bien. La pasaron bien. Bueno, final poco feliz, pero nos vamos contentos por la victoria de Viloni sobre Tito Morán. Esto ha sido todo. Un beso grande para toda la Argentina, para Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa. Que nos reciben a través de Telefón Internacional. Gracias por todo. Los esperamos en la gira y el próximo domingo aquí con mucha más acción. En el cuarto torneo de lucha profesional. Puntero a la masa. Nos vamos. Ustedes me acompañan. Esta fue 100% lucha. 100% lucha.